Pedro Ortiz Como no tengo un amor no soy feliz Pero esta noche lo tengo que encontrar Si no lo encuentro yo no hayo que decir Estoy seguro que ya no aguanto más Hay una linda morena por ahí Que yo al mirarla no hago más que desear Hay una rubia por Dios que Como no tengo un amor no soy feliz Pero esta noche lo tengo que encontrar Si no lo encuentro yo no hayo que decir Estoy seguro que ya no aguanto más Hay una linda morena por ahí Que yo al mirarla no hago más que desear Como no tengo un amor no soy feliz Pero esta noche lo tengo que encontrar Si no lo encuentro yo no hayo que decir Estoy seguro que ya no aguanto más Hay una linda morena por ahí Que yo al mirarla no hago más que desear Hay una rubia por Dios que hace sufrir Como no tengo un amor no soy feliz Como no tengo un amor no soy feliz Hay una linda morena por Dios que hace sufrir Que yo al mirarla no hago más que desear Más que le pique en caña El que llega aquí se amaña Aroma de café y dulce de caña El que llega aquí se amaña El que pida más que le pique en caña Un saludo muy especial para Pedro Ortiz ¡Gosta la lucha roja! ¡Gosta la lucha roja!